Gracias a todos, esta canción se la dedicamos a todos ustedes, nos vamos a celebrar y esta canción va dedicada a mis papás, que fueron los primeros que nos han interesado y desde el principio nacimos a todos, y ahora nos vamos a dar un abrazo por ti Esta canción se la cantamos, y es para ustedes Gracias a todos, esta canción se la dedicó a todos, y esta canción se la dedicó a todos En mi vida voy a cantar, o sin finito sin llamar, o darte la mano y hacer de volar con tu alegría ¡Oh! ¡Qué perito! ¡Soy a cantar con tu alegría! ¡Oh! ¡Qué perito! ¡Soy a cantar! 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 ¡Ousplay a cantar! ¡Esta canción! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!